Qué belleza, ¿no? Pero en el instante me vuelvo contra todo eso y pienso que en este momento no podemos hablar ni de belleza ni de espectáculo. Yo no siento el espectáculo, siento el dolor de toda la gente que conozco o que no conozco, que ha perdido su vida, que ha perdido su memoria. Y ahora me sale tristeza, me sale rabia y me sale una sensación de impotencia muy grande. El futuro va a ser muy difícil para La Palma, si le hacen falta muchos años para volver a dar vida a la vida. La Palma Miren señores, esto es todo, aquí me viene una altura alta, ese es el cruce, ese es la rotonda y de ahí me están llamando los locos que bajen. Ven, ahí está todo, por aquí viene la lava, ya se va a comer esa casa y miren toda la lava por ahí para arriba. Es la lista. Es la lista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.